Empezamos con una recopilación nueva de videos interesantes, misteriosos y aterradores. Grabaciones que son virales a través del internet y que la gente simplemente no puede darles explicación alguna. Es por eso que te pedimos que te pongas cómodo, le subas el volumen a tu dispositivo, apagues todas tus luces y veas esta recopilación hasta el final. Comencemos. La dimensión oscuro. Abriremos esta recopilación con un video que fue tomado gracias a las cámaras de seguridad, instaladas en la parte trasera de una casa. En las imágenes podemos ver a una persona, una mujer que se encuentra sacando la basura de su hogar, y solamente en fracciones de segundos. Aquello que parece ser una rutina diaria, se convierte en algo bastante interesante, algo misterioso que la chica hasta la fecha, nos explica qué es lo que pasó. Observemos. Classificio. Chica. 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 Gracias por ver el video. 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 Podemos ver como si algo atacara a la chica y misteriosamente el muñeco desapareció. ¿Qué opinas de este interesante video? ¿Qué crees que en realidad haya atacado a aquella chica? ¿Crees que aquel muñeco tenga algo que ver con este ataque? ¿Por qué se estaría moviendo totalmente solo? ¿Crees que algún espíritu maligno se encontraba viviendo dentro de aquel muñeco? Imagínate la siguiente situación. Tú estás dentro de tu casa, no encuentras a tu hija pequeña, simplemente parece que se escondió. Das con ella en el patio trasero de la casa y te das cuenta que se encuentra jugando con alguien, alguien que evidentemente no está ahí. Le preguntas y ella te contesta, estoy jugando con mi amiguito, ¿qué es lo que harías? Pues esta es la situación que vivió la siguiente persona. Observemos. Aparentemente la niña se encuentra jugando con algo, algo que ni la madre ni la cámara pueden ver. Parece que solamente la niña, tal vez pueda tratarse de los famosos amigos imaginarios, o simplemente, la niña se encontraba jugando totalmente sola. Pero cuéntame, después de haber visto este video, ¿qué opinas de esta situación? ¿Qué crees que en realidad haya pasado aquí? ¿Crees que la niña se encuentra jugando con algo que no esté ahí? Tal vez un fantasma, o simplemente pueda tratarse de algo más interesante. En algunas comunidades de México, existe la tradición de pasear a los difuntos en sus ataúdes, por las calles donde vivieron. Esta práctica se realiza como el último recorrido para que el difunto, se despida de los lugares y personas que fueron importantes en su vida. Durante el paseo, familiares y amigos lo acompañan en la procesión, rezando y recordando momentos compartidos. Es una forma de rendir homenaje al fallecido, y de ayudar a la comunidad a procesar su partida, creando un vínculo entre la vida y la muerte, y tal vez los recuerdos. Esta siguiente grabación que te pasaremos, fue tomado por un conocido delfinado. Él se encontraba acompañando al ataúd, pero parece que nunca se dio cuenta de un detalle bastante importante. Te pido que observes detalladamente este video. Continuemos. Mientras se encuentra la procesión, podemos ver como en fracciones de segundos, el ataúd se abre, y se observa la mano del fallecido, como si la persona que se encuentra sin vida, fuera el responsable de abrir aquel ataúd. Muchas personas interpretan esto como una señal, de que el espíritu no ha encontrado la paz, y sigue aferrado a este mundo. Este inquietante suceso, podría ser el presagio de que el alma del difunto, tiene asuntos pendientes en este lugar, o incluso, una advertencia sobrenatural, para aquellos que participaron en la procesión. Pero dime, es una simple coincidencia o un mensaje desde el más allá. La línea entre lo real y lo paranormal, se difumina en momentos como estos. Pero cuéntame, ¿qué es lo que tú opinas? El siguiente video que te queremos pasar, fue subido al perfil de TikTok paranormal Carlos Martínez, un perfil que se dedica a subir videos aterradores, y algunas evidencias que se encuentran circulando a través de la web. Él sube este interesante video, de solamente 6 segundos, un video demasiado corto, pero lo suficiente para mostrarnos, y enseñarnos qué es lo que está pasando ahí. El contexto del siguiente video es el siguiente, guardia capta gritos, en los estacionamientos del mal costanera center, nivel menos 3, exactamente a las 3 am. Pero te pido, que veas este interesante video. Continuemos. ¿Qué opinas de esta interesante grabación? Se puede escuchar lo que parece ser, el grito o lamento de una mujer. Si lo notas, se oye demasiado cerca como a la vez demasiado lejos. Parece que aquel aterrador lamento, llega a ser eco en todo el estacionamiento. Pero cuéntame, ¿qué crees que en realidad sea esto? ¿Qué crees que esté produciendo aquel aterrador lamento? ¿Crees que se pueda tratar del espíritu de una persona? ¿O tal vez pueda hacer ecos de los sonidos que se graban en las paredes de aquel lugar? ¿O tal vez, el lamento se escuchaba en otra parte, y logró colarse hasta aquel lugar? Sin lugar a duda, bastante interesante. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido, nos dejes ese pulgar arriba, y nos dejes algún comentario. Esto, nos apoyaría muchísimo. Te queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte del video, y por seguir mirando nuestras recopilaciones día a día. De igual manera, si gustas apoyar al canal, lo puedes hacer a través del botón del super gracias. Y recuerda, que para la dimensión oscura, tú eres lo más importante. Te deseamos que pases una aterradora noche, y te esperamos para el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!